Petro, el gobernador de Colombia, decidió retirar a todos los diplomáticos colombianos de la Argentina. Es un hecho realmente en términos de relaciones internacionales muy traumático, muy extremo e inédito. O sea, nunca pasó que, me cuesta recordar en democracia, no tengo claro qué pasó en Malvinas, pero alguna vez que una delegación, un país, decide retirar todos los embajadores de la Argentina. No pasa eso porque la Argentina es un país que siempre está en paz, que no tiene grandes problemas. Habrá habido algún conflicto, pero no a este nivel. Clarín titula, Milei atacó a Petro, le dijo terrorista y asesino, y Colombia echó a diplomáticos argentinos. Y bueno, le había dicho asesino terrorista. Milei le responde a Clarín, o sea, de la pelea con Petro, salta la pelea con Clarín. Y dice, obviamente, el multimedia operador, al multimedia operador se le pasó, está mal escrito, obviamente, al multimedia operador se le pasó por alto, se le pasaron por alto, se debía escribir, las agresiones que he recibido de modo recurrente por parte de los personajes en cuestión. Se refiere también a López Obrador. Debe ser que consideran que está bien que otros mandatarios me agredan y que me defiendan, y que me defiendan, esté mal, igual que como hacen aquí. A ver, de nuevo, me impresiona lo mal escrito que está el texto de Milei. Dice, obviamente, al multimedia operador se le pasó, se le pasaron por alto, no se le pasó las agresiones que he recibido de modo recurrente por parte de los personajes en cuestión. Debe ser que consideran que está bien que otros mandatarios me agredan y que me defienda, esté mal. O sea, que me defienda, está mal. Igual que como hacen aquí. Es alguien escribiendo rápido, es que escribiendo, es una nota, es un tuit escrito, escuchá la hora, 5.30 de la mañana, escribió este tuit contra Clarín. Bueno, dicho esto, dos o tres cosas que me parecen que son una marca de época. Más allá de que él tal vez tenga razón en que también Petro y López Obrador dijeron algo despectivo de él, que seguramente en el debate él recibe muchas agresiones, no tengo ninguna duda de eso. Hay que decir que también es difícil encontrar López Obrador peleándose con alguien. Es difícil encontrar el Papa peleándose con alguien en lo personal. Es difícil encontrar a Lula peleándose con alguien. Es difícil encontrar a Petro peleándose de esta manera con alguien. En cambio, solamente en este episodio Milley se pelea con Clarín y con Petro y con López Obrador. Pero vas hacia atrás y las peleas de Milley son eternas con todo el mundo. Digamos, hay tres peleas en términos personales por día. O sea, vos agarrás y decís, ¿sabés qué? Lustó, y no, está peleado en términos personales. Charles Obrador está peleado en términos personales. Pujaro está peleado en términos personales. Nacho López, el de Chubut, está peleado en términos personales. Lali Espósito está peleado en términos personales. María Becerra está peleado en términos personales. Y así, el Papa le dijo de todo. Entonces, hay dos cosas que pasan acá. O dos o tres cosas que me parecen importantes. Y más allá de juzgarlo, que en todo caso a mí no me parece que sea la forma de andar en la vida. Pero me parece que es lo menos importante lo que yo opino, sino que estoy describiendo una situación. Primero, Milley cree que cualquier agresión hay que escalarla. Hay personalidades que son así y hay otras personalidades que no creen eso. Que dicen, bueno, la dejo pasar, total. No sé, yo me acuerdo siempre en la biografía de Elon Musk. Elon Musk es como Milley, se pelea con todo el mundo. Y en un momento agrede muy fuerte a Bill Gates porque tienen una diferencia. Y cuando le preguntan a Bill Gates, Bill Gates dice, no lo tomo como algo personal. Si lo hace todo el tiempo con todo el mundo, no es algo personal conmigo. Y esto pasa también con los presidentes. Vos has visto Macri, por ejemplo, no escala todos los conflictos. Le han dicho de todos y deja pasar. Cristina escalaba. Por ejemplo, Pineira. Estoy hablando de gente de izquierda, derecha. No depende de la ideología. Pineira dejaba pasar los conflictos. No lo veías peleándose, como no al Pepe Mujica, como no a la calle Pou, como no a Tabaré Vázquez, como no a... Y así la mayoría de la gente. Trump es un tipo que escala. Bolsonaro es un tipo que escala. O sea, hay personalidades que escalan los conflictos y de esa manera tensan mucho las sociedades. Y a mi entender, además, dan un mal ejemplo. Y hay otras personas que lo que hacen es salirse de ahí. A ver, el esfuerzo más fuerte para no escalar un conflicto lo hicieron dos personajes que para mí son admirables. Uno Mandela y otro Mujica, que estuvieron años y años presos, torturados. Y cuando salieron, tendieron la mano y trataron, hasta que si querés, Carlos Menem era un tipo que estuvo preso muchos años. Y después dijo, no, para mí se terminó. No voy a usar mi presidencia para saltar cuentas respecto de eso. A nadie, a ningún presidente he visto escalar los conflictos como mire ahí. Es como de un nivel de sensibilidad muy fuerte, pero muy fuerte, que la transmite a la sociedad. Porque la sociedad empieza a recibir eso y se tensiona respecto de eso. No me parece bueno para el país, pero en todo caso solamente estoy describiendo una situación que uno ve que genera conflictos todo el tiempo. Después está todo su equipo diciendo, bueno, espera, bueno, la vicepresidenta es el último caso. Después dice, bueno, usted está esperando con todo el mundo, Javier, veamos cómo hacemos, porque necesitamos armar un país en medio de esto. Y tratan de encapsular ese problema para que las cosas sean normales. Pero simplemente lo que estoy mostrando, tomo lo de Colombia como un síntoma de un problema que excede al tema de Colombia. 9.41 minutos de la mañana.